Eclesiástico español Vasco Vázquez de Quiroga Nació según datos históricos en 1470 en Madrigal de las Altas Torres Estudió Humanidades y Leyes en la Universidad de Valladolid En 1528 fue nombrado miembro de la Real Cancillería Vallisoletana Por su preparación fue nombrado oidor de la Segunda Audiencia de México A la que se confió el asentamiento del orden jurídico en este país En sustitución al impuesto por los conquistadores La espantosa miseria en que estaban sumidos los indios de la capital mexicana La indujeron a fundar en 1531 el Hospital de Santa Fe Donde atendía enfermos y desamparados y aprovechaba para instruirlos en la fe Mientras que los españoles lo responsabilizaron del despoblamiento de la capital mexicana Años más tarde Vasco de Quiroga fue destinado a Michoacán Para visitar la tierra y observó el maltrato que se daba a los Tarascos Donde fundó otro hospital en Sinzunzan junto al lago de Pátzcaro Tatabasco como así le llamaban los originales michoacanos Fue nombrado obispo michoacano Y participó con dicho cargo en la construcción de la Catedral de Morelia Urbanizó muchas localidades principalmente en la región lacustre Concentrando sus principales barrios en Pátzcaro Por ello el recuerdo de Vasco de Quiroga en tierras michoacanas Es entrañable por haber sido defensor de las causas de los indígenas Murió en Urapan el 14 de marzo de 1565 Sus restos fueron enterrados en la Catedral de esta ciudad 2017 Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ¡Suscríbete al canal! Gracias.